Y en la universidad, eso no lo dice, eso hay que vivirlo y hay que tener esa vocación y querer hacerlo porque no es nada más el dinero, no es la parte económica nada más y es ver y tener la empatía necesaria para ponerse en el lugar de esta familia de una familia que a lo mejor nunca en su vida le han hablado que es el autismo o por el contrario se metió en internet y busca todo lo que es el autismo y viene súper cargada de ansiedad o nos tratan muchas veces porque también lo tenemos como hasta animales que cuando al niño le da la crisis le dan y le pegan y le pegan y le pegan hasta que se calman porque todo eso lo vivimos de este lado o que lo tratan como fuera no, exacto y no solamente autismo porque parece que en la fundación tenemos estamos prestando ayuda a otro tipo de condiciones y de trastornos en el estado de desarrollo entonces en un momento uno dice, bueno, y lo compartimos nosotros ajá, ¿qué vamos a hacer ahora? cuando ya no tenemos más cumple porque no nos dan pacto las muchachas no se dan pacto para las terapias y de hecho ustedes se dieron cuenta que tuvimos que habilitar a partir de las 5 de la tarde porque no se puede entender el sábado la cantidad de niños que necesitan o en la semana pero es lamentable tener que decirle a una familia mira, no hay porque no, o sea, no hay chance no hay chance porque no hay chance entonces a ustedes primero por supuesto le brindamos esa oportunidad para el mes de junio, 3 de junio se va a iniciar una capacitación en neurodesarrollo tiene que ver con todo lo que es el abordaje de la parte neurológica y de atención temprana y de motivación y de estimulación neurosensorial y de neurodesarrollo quien quiera hacerlo que pertenezca a la familia de pequeños creativos pequeños creativos le paga la mitad ¿ok? por ejemplo, cuesta 20 mil bolívares ustedes van a pagar 10 mensuales pequeños creativos o super 20 entonces, la persona que esté interesada en hacer la capacitación con mucho compromiso porque son 6 módulos y 6 módulos donde tienen que sacrificar o invertir un fin de semana, sábado y domingo y que van a ser evaluados y si aprobamos este módulo podemos hacer el siguiente de lo contrario es como una en un estudio superior no es que porque yo me iré automáticamente yo apruebo no tenemos que estudiar tenemos que hacer trabajo tenemos que prepararnos porque en eso consiste la formación es un equipo que viene de los teques y va a estar avalado inclusive estamos buscando llevarlo a nivel de diplomado gracias a una gestión que está haciendo la profesora Ana Luisa y esperamos que concreta entonces, quien quiera participar de esto puede ser docente puede ser madre puede ser terapeuta puede ser médico psicólogo oficial es el perfil que tienen que tener para hacer esta capacitación y el cupo para 20 personas ok si ustedes saben de alguien quedan 4 cupos nada más si saben de alguien que esté interesado o que quiera hacerlo se comunican con nosotros y nosotros para los costos para la próxima semana porque tenía un valor de 50 mil bolímetros ok para el mes de marzo yo estoy tratando de mantener ese precio por lo menos hasta agosto pero estamos en conversación entonces bueno ya Francis expuso su maravillosa experiencia y esta experiencia como les dije todo lo bueno se copia bueno todo lo bueno se copia se mejora y se afirma ok así que no es que porque ah es que Fundacica es nada más de Francis Tilly Rosalba y no nosotros le abrimos la puerta eso sí tiene que haber un gran un alto grado de compromiso y de responsabilidad porque esto es un trabajo que no va a repercutir nada más en el salario de ustedes sino en una familia ok en un horario en un niño que va a depender del trabajo que sea así